No, como este papi. Me llamo Chichi González. Jonathan Daza. Le vamos a mostrar el Coors Field. No hay nada malo de aquí, me gusta mucho. Y ahora estoy mirando que tenemos una fin de semana o una semana de Latinos. Mira, los Rockies. Eso es tan bueno. Sí. Al principio cuando entras es como estilo buffet. Siempre hay estilo buffet que ponen una carne vegetal, una papa o algo así. Arroz a veces, frijoles, habichuelas. Entonces también el chef está ahí y te puedes preparar lo que tú quieras. Hamburguesa, quesadilla. Tienen de todo. Y siempre hay comida durante el juego. Mira la pantalla, eso es lo que yo te digo, que eso me llama la atención. Tan grande el reloj. Yo no creo, pero en los estadios que yo he ido, no tiene nada así como fanático en center así. Ni nada de eso. Y el agua que hay abajo. Sí, porque hay una fuente que creo que cada vez que van a un ron la prenden. Entonces, es bien bonito. Sí, yo debuté contra Atlanta el 9 de abril. ¿Cómo te fue ese juego? Ese día jugué un buen juego. Di una línea que Freddy me la quitó. Brincó y me la quitó. Esa es un buen giro. Oh, Dios mío. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer eso? Di un buen contacto para el center. Y después me poncharon dos veces. Pero una experiencia... A mí no me importaba en verdad. Obviamente como todo pelotero bateador crea su primer giro, su primer juego. Pero más allá de eso, yo estaba disfrutándome el momento, ¿sabes? Y yo creo que cuando ya tú estás aquí, ya te olvidas un poquitico de eso, ¿sabes? Ya lo que tratas es disfrutar el juego. Y tratar de hacer las pequeñas cosas para mantenerte mucho tiempo en este nivel. En ese momento, en verdad, quería disfrutarme el momento y me lo disfruté mucho. De verdad que sí. ¡Gol gloves, silver sluggers! Aquí están Hernando, mira Marquez. DJ, Story. Cargo. Sí, vamos a poner uno de chichiraza. No, chichiraza no, cañaña. ¡Cañaña! Tenemos de todo. Todo lo que tú quieras. Aquí hay de todo, en verdad. Aquí tenemos el chef, Tyler, y Tyler, los dos chefs. Estos chicos hicieron todo bien. ¡Fresh! Pero me encanta cuando hicieron mac y cheese. ¡Sí, hermano! Me encanta. Macaroni y cheese. Sí, eso fue mi favorito. ¡Ping Pong! Nunca jugamos. ¿Quieren? ¿Vamos a darle a Chichir? ¿Le vas a dar? ¡Claro, vamos a darle! Te fuiste. Ya. Perdí. La casa de la club. La casa de nosotros. ¿Le enseñamos el locker de nosotros ya? Claro. Ok. No está disponible. Aquí pongo entonces lo que son las otras cosas mía que no uso. Coge eso, coge eso. Mira para eso. De la cañaña. El día que debuté. Eso me lo regaló el manager. Para regalarse lo que a mi mamá. Sí, eso de la grande liga. Me lo regaló. Sí. Aquí están a pendiente mucho de eso. Sí. Tienen un locker de verdad. Sí. Esta pesa mucho, pero eso no la uso mucho en juego. Entonces uso estas que son más chiquitas. Este fue lo que utilicé en el Player's Weekend. Me lo hizo una persona en Miami. Este... Tiene la bandera de Venezuela. Este. Y este tiene... De donde yo soy. De caña de azúcar. Este es el locker mío. Más buen deseado que el de él. Más buen deseado y respeto. No, es que no tengo mucho. Él tiene muchos. Él tiene guantes. Él tiene estos. Los guantes míos. Que los tengo el nombre de mi niña, Natalia. Pero no, me voy a alistar porque tengo que salir para estrecharme a 3 y 15. Así que... Gracias. Check, check. Bim. Got my bat with my own name on it. You see that? Doesn't make it go further, but it's just cool. Pujols has got like a... You know, like a... And he'll drive this one out to deep left field. This one is a no doubt about him. He freaking rakes, man. That guy's a legend. I'm headed back in. Get my shagger glove. Coming out and shagging. I'll see you guys in a second. All by myself. On the ground. On the ground. Arenado. Boom. There's the first one. Down. Fresh water. Always got to stay hydrated. No matter what. The microphone. Yes. You too? Oh. Jonathan Dawson is mic'd up. Ladies and gentlemen. Tino. Ya nadie está haciendo esto ya, moreno. Antes tú veías a todos los niños, ponían una música en todos los estadios. Jalapeño spicy, picante, picante. Jalapeño spicy, picante, picante. Jalapeño spicy, picante, 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 picante. Lo he sobrevivido. Terminamos por hoy. Si termina el día. Ahora comer porque tengo hambre. ¡Suscríbete!